pero fíjese por donde camina rubia mala clase yo no sé cómo es que vienen esta gente aquí mira mira y mira el cuadro que coge ella para sentarse pero ni educación tiene porque ella pasa por ahí no saluda entonces me lleva el pie mira hasta me ensucio los zapatos ellos son así como tirado y se bañará esto porque muchos gringos que no se bañan y pensará ya que esos tatuajes le quedan bien esos tatuajes parece que ella se lo hizo en la cárcel parece como con un inmigrante cualquiera ya mi inmigración para que se la lleve los pechos verdad sí porque lo tiene muy grande y parece que son falsos todo claro así que a mí así que a mí me gustan así que a mí me gusta natural así que me gusta así que me gusta natural por esa mujer nuestra mujer parece que tiene hasta la pestaña hecha mira todo lo que la nariz la mira la boca es que parece un peje mira que no tiene nada se ve demasiado porque era las uñas potizas los ojos potizos petaña la boca la nariz todo vamos para casa entonces rebeca 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 qué te pasa ay dios mío ayúdame por favor venga qué pasó yo no sé ya no sé parece como ella sufre de diabetes o algo no sé yo tengo diabetes también es verdad seguro tiene la azúcar alta ay dios mío y tú eres doctora de verdad ay dios mío por favor ayúdame sí ayúdame mi amor por favor despierta mi amor tranquila que vamos a salir de esto tranquila la podemos llevar al médico sí sí ya se va mejor ya te sientes mejor te sientes mejor mi amor de verdad mira discúlpame de verdad nosotros quizás pensamos por su aspecto pensamos que el peor era otro tipo de personas pero pero gracias por ayudarnos de verdad no sé qué hubiera pasado nunca por la apariencia saben está bien gracias nunca hagan eso eso es mal vamos de nada cuídate mucho gracias gracias